¿Cuáles son las tarifas del transporte público? Una carrerita corta debería estar por encima de los 700 bolívares, sabemos que es un exabruto pero bueno tenemos que sentarnos con las autoridades y negociar a ver a qué acuerdo llegamos, lo que sí le garantizamos es que debería estar por encima de los 500 bolívares, menos de ahí no podemos bajar porque sería cerrar operaciones en cuanto a oficinas. Profesionales del volante y autoridades mantendrán una reunión el próximo lunes para definir las nuevas tarifas del transporte público y a partir de qué fechas serán implementadas. Desde la zona sur del estado Anzuate, Guimería, Ambrito, Notiminuto.